¿Qué tal gente? Soy Nacho El Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción de Dioskan. Vamos a ver qué onda loco esto. Joe sacó de la galera una versión de El Mundo ya se acabó, que es una versión del 2008, es una versión más vieja, que estaba de bonus track en el disco de Randy Acosta, Sangre, Sudor y Lágrimas. Y me pareció interesante traerla por el hecho de que, a ver qué cambió, si hay, digamos, alguna estructura que cambió, si el beat cambió, vamos a ver qué onda eso. Y después vamos a rematarla con la versión de Margarita del 2011, la versión en vivo del Mundo ya se acabó, como para también hacer un vídeo mucho más completo y traerles la versión del 2009, que ya está en el canal, que es viejísima la reacción de lo que era Guía para la Acción, la versión vieja, que es este bonus track en el disco de Randy Acosta, y la versión en vivo, o sea, como para que tengan absolutamente todas las versiones en el canal. Así que vamos a disfrutar de esto, no tengo mucho más que decir, vamos a disfrutarlo, loco. Aguante, Can. Uh, me encanta la ambientación. El vinilo, la lluvia. Me encanta el loop de ese piano. A ver, lo voy a parar un segundo. Acá más que nada para hablar de lo que es la vibra en sí del tema hasta ahora, hay mucha más nostalgia y hay mucho, hay como, como otro, otro enfoque de la instrumental, ¿no? En Guía, realmente era un beat mucho más agresivo y realmente, en mi opinión, como más a la altura de lo que Can está cantando, ¿no? Porque realmente acá hay bronca, hay desigualdad, ¿no? Y hay un montón de cosas que le pasan a Can para que escriba de esta manera. Y creo que está, es como mucho más, sí, mucho más melancólico el beat, mucho más, tiene como una vibra mucho más abajo de la vibra que tiene en Guía, que es como más, más agresiva por todo, ¿no? Una bata muchísimo más presente, con mucho más golpe, ¿no? En este caso es como súper tranqui con el loop del piano, ¿no? Es como que, además, esta ambientación que le dieron de vinilo y lluvia, es como que te genera otra cosa, ¿no? Que te tira mucho más para abajo que volverte loco como capaz que el beat de Guía, ¿no? Sigamos. La letra no voy a decir mucho porque, además, ya la conozco. Si hay algo que no, que veo que es nuevo, lo hablamos, ¿no? Canción, es hija de mi inspiración, razón que me hace cantar del corazón, sin seguir un patrón. Quizá no tengo la razón, en mi opinión lo que comento. Describir un sentimiento, amor y rencor, por ejemplo. Oh, qué hermoso. Transmitir un pensamiento o explicar con rimas mi decepción. Como en este momento que me siento ignorado o incomprendido. Por esas pasas que abrazan los faltos de sentido. Tú no tienes idea lo que me jodió, pa' comer tres veces hoy y tener un techo pa'l frío. Yo canto lo aprendido, no lo que he sufrido, para que un hijo de puta venga a decirme que no he vivido. Hermanos, el mundo ya se acabó. No, creas en mí, en ti, de tu alrededor. Estamos en tiempo extra, que la vida no cuenta. Ven, te dan los corazones. Hermanos, el mundo ya se acabó. Oh, ¿y esto? Oh, qué bueno que subió el tono ahí. Creas en mí, creen en ti, de tu alrededor. Estamos en tiempo extra. La vida no cuenta, en venta está el alma. Yo soy un poeta. Ey, loco, eso es una locura. Cómo la pudrió ahí. Me gustó mucho, porque Can era, creo que un maestro en lo que es dar la intensidad, acentuar, ¿no? Y realmente darle un giro mucho más musical a las barras, ¿no? Entonces, me gustó mucho cómo sube la intensidad. En la versión de guía no está eso. O sea, no está, creo que de esta manera tan violenta, por así decirlo. Porque realmente, de rapearlo súper tranqui, saltó pero a 100 a pudrir la voz y de ahí rota. O bien a romper y a gritar con bronca, ¿no? Que está buenísimo, pero al mismo tiempo siento que este beat como que no acompaña lo que es esa bronca, ¿no? Igualmente, a ver, me parece una locura que haya tomado esa decisión acá, ¿no? Y realmente, a ver, no sé si va a haber una parte de Randy Acosta, yo calculo que sí. Pero viene siendo el mismo tema, o sea, digamos, en lo que es la escritura. Y en la tierra de nunca jamás, ni más ni menos, somos Peter, eso ya ni lo tenemos, hoy todos quieren ser primeros, tal vez por eso quieren vernos muertos en vez de apoyarnos, pero como me dijo un hermano cubano, los que más nos lanzan son los que más suelen admirarnos. Sí, vamos Venezuela, despierta, despierta, latinoamérica, despierta, que esta canción no será eterna, de tu parte hasta que aprendas a limpiar la mierda que en tu mente afecta. Hermanos, el mundo ya se acabó, no lo digo yo, solo basta con ver el día a día, y no son profecías de un mesías, es un llamado en contra de la anarquía y la hipocresía. Hermanos, el mundo ya se acabó, no creas en un micro en ti, ve a tu alrededor, estamos en tiempo extra, la vida no cuenta, en vente está el alma, hermanos. ¡Pah! Me encanta que lo rompa así, loco. Pueblo despierta. A ver, me parece rarísimo que esté en el disco de Randy Acosta, y que Randy Acosta no apague, o sea, como una intervención de Khan, de por sí. Indi, es raro. Oh, ese tambor que como que se... No digan que se juntaron Cuba y Venezuela, porque cuando el alma no habla, la voz no tiene fronteras. Oh, gracias Khan. ¿Cómo es eso? Y no digas que se juntaron Cuba y Venezuela. Esperemos. Vamos. Cuba y Venezuela, porque cuando el alma no habla, la voz no tiene fronteras. ¡Qué locura! Cáncer vero, gente. Ni más, ni menos, ni menos, ni más. ¡Oh, qué locura! Vamos, vamos a escuchar esa barrita que la sacó de la galera ahí al final. Y no digan que se juntaron Cuba y Venezuela, porque cuando el alma no habla, la voz no tiene fronteras. Pueblo despierta. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Ustedes son moda, nada más. Nosotros cantamos del alma. Quítate. ¡Uh! Ese teclado atrás. ¡Qué producción distinta, loco! ¡Qué producción distinta! A ver, algo que me parece raro, no sé si es común, capaz que en esta época, que haya como estas intervenciones, ¿no? La cosa es que era el disco de Randy Acosta, y el bonus track es un tema de Cáncervero. Digamos, ni siquiera es una colaboración con Randy Acosta. Algo que me hubiese encantado escuchar realmente, porque creo que el tema le iba a quedar muy bien a Randy. Me hubiese encantado unas barras de Randy en este tema, hubiese sido una cosa hermosa. Pero en sí, el tema, yo, de lo que yo me lo acuerdo, gente, es idéntico en lo que es la letra. Si hay algo que no me di cuenta, obviamente los leo en los comentarios, pero los leo en los comentarios, saben que ustedes están acá para corregirme y para enseñarme. Igualmente, la instrumental me parece que está buenísima, pero para lo que es la letra, yo hubiese hecho una instrumental mucho más arriba, ¿no? Más de la instrumental de guía, ¿no? Que realmente es mucho más agresiva, mucho más arriba, con este como dejo de melancolía, pero al mismo tiempo es mucho más agresiva, ¿no? Acá realmente con la lluvia, con el vinilo, con los audios como más moderados y más gruberos de la bata, ¿no? No audios que realmente para romperte el cuello, sino que son audios para gruviar, para que vos realmente fluyas con lo que es la instrumental, ¿no? Y también can rapea súper tranquilo y es como que se le salta la térmica ahí en el segundo estribo, que realmente rompe la voz, que me pareció tremendo, loco. Y capaz que hubiese estado buenísimo un poco más de volumen ahí, ¿no? Porque realmente él se pone muy agresivo. Ya el volumen mismo, él al subir la intensidad, se sube el volumen, por supuesto, pero eso es algo que él solo lo hace, porque él como que alza la voz y grita. Pero me hubiese encantado que la instrumental lo acompañe un poco, ¿no? Obviamente, ya sabemos, y como les dije antes, este es un bonus track, es una versión del 2008. La versión oficial la sacó en el 2009. Así que ahora lo que vamos a hacer es escuchar la versión oficial de lo que es Guía para la Acción, pero en vivo en Margarita en el 2011. ¿Por qué? Porque me pareció un show tremendo, que se ve muy bien y que suena bárbaro. Me encanta que puedo escuchar hasta la respiración de Khan. Me encanta, o sea, me hace también analizar mucho más lo que es también su performance. Me parece muy interesante para traerlo al canal. Así que vamos a disfrutar de eso absolutamente ya. Esta pista me encanta. Ahora ya están diciendo que el mundo se va a acabar. ¡Oh! Y lo que no saben es que ya se acabó. ¡Ea! ¡Vanlo para arriba tampoco te crees! ¿Ven como la agresividad es otra? Es un... El tambor es como que está mucho más adelante. Mucho eso es moderno, hermano. ¡Oh, oh, oh! Y fíjense como el teclado está todo el tiempo acá. En la otra versión lo crearon atrás. Y ha sido demasiadas manos con dagas en mi ensalda. Muchas veces hermano acostumbraban a estrechar mis palmas. A veces pienso que no hay almas que fueron cambiadas por armas, nalgas, faldas. ¡Sí! ¡Oh! 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 No puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo más porque fíjense la musicalidad y el hecho de rapear lo mismo. Pero cambiándole, dándole más corazón, obviamente, porque en vivo vos tenés la conexión de la gente. Y yo creo que la adrenalina de Khan acá estaba al palo. Y el hecho de también rockearlo un poco, ¿no? Yo lo veo a Khan como un rapero súper rockero en vivo. Fíjense la intensidad de su voz, como él ya de por sí ya subió el tono para rapearlo el tema completo. Pero después va haciendo todas estas cosas que a mí me vuelven loco, que son los arreglos prácticamente signature de Khan. del hecho de acentuar las últimas y tirar como bien para arriba, pero manteniendo una fritura que es una locura. O sea, realmente muy rockero, loco. Muy rockero. Y cuando quiere realmente transmitirte toda la bronca, me parece zarpadísimo el hecho de que cantando tres palabras con la fritura de él, pero se te pone la piel de gallina. O sea, es imposible querer salir a matar a alguien, loco. Es una locura. O sea, es como que te vuelve loco. Sigamos. Venga a decirme que no he vivido, hermano. El mundo ya se acabó. ¡No! Crece en mí, crece en ti, mira toda la gente. ¡No! ¡Oh! ¡Cómo se paró! ¡Uh! ¡Oh! ¡Y esa melodía! Loco, es una locura. Es una locura que un artista te vuelva tan loco. O sea, sí, lo cambió a partes del estribillo, obviamente, porque, digamos, no siguió todo lo que es con el flow, ¿no? Y no siguió toda la métrica que ya había grabado. Pero, ¿qué hizo? Me dio algo nuevo que mantiene el groove y que realmente sube la intensidad, ¿no? El hecho de irse parando de a poco o esa melodía hasta reggae me pareció muy inteligente y sobre todo el hecho de que él estaba muy consciente de lo que podía hacer vocalmente, ¿no? Y realmente lo que hacía eran cosas que las clavaba. O sea, no, estamos hablando de que todo lo que hizo esa conciencia, entonces, no es que se manda a hacer algo y si le sale, le sale. O realmente, o decís, che, no, esto no salió tan bien. No, él sabía lo que tenía que hacer y sabía qué podía hacer, capaz que medio improvisado esto o no, pero sabía lo que podía llegar a ser su voz. Entonces, realmente todo, todos los arreglos están bárbaros, tienen mucho, como que realmente son muy contundentes, tienen mucho volumen. La fritura de la voz es increíble, loco. A mí, por lo menos, me vuelve loco porque creo que no hay rapero más rockero que él, loco. ¡Qué bestia! Vamos a escuchar otra vez ese estribo porque no puedo más. Vamos a escuchar otra vez ese estribo. A ver, fíjense qué inteligente esto, loco, que me parece una locura. Él se dio cuenta que había muchas barras que no, como que, no sé si, o no se sabían la letra, o estaban como muy metidos en verlo a él. Pero se dio cuenta en dos segundos, entonces, en vez de decirlo de Latinoamérica despierta, lo que dice él es Margarita despierta, ¿no? Y ahí levanta a la gente, y ahí la gente se da cuenta, loco, de acá hay que hacer quilombo, ¿no? Porque, a ver, Khan nos llamó, ¿no? Nos llamó la atención. Y me encanta eso, porque eso también habla de que él era un frontman muy inteligente, que realmente estaba atento a toda esta jugada. Y se daba cuenta de todo, ¿no? Porque a pesar de estar ahí, rapeando para la gente, la letra, la música, los arreglos vocales, todo, él estaba muy atento a lo que hacían todos. Entonces, vio la jugada de que no hubo ahí mucha respuesta, en algunas barras que yo creo que merecían por lo menos ser gritadas, ahí una manito al aire. Y lo que hace es, ahí, Margarita despierta, vamos, loco, avívense, porque se pudre todo, si no, ¿no? Me encanta eso, me pareció un detalle tremendo, que también habla del frontman que era él, ¿no? Realmente, que tenía un escenario que se lo comía al escenario, loco. ¡Despierta! ¡No! ¡Latinoamérica despierta! ¡Que esta canción no será cierta de tu parte hasta que aprendas a limpiar la mierda que tu mente afecta, hermano! ¡El mundo ya se acabó! ¡Ah, intensidad, loco! ¡Fíjense como la gente ya levantó! ¡Cuando yo diga cáncer, ustedes me dicen, pero sí, ¡cáncer! ¡Vero! ¡Vero! Cuando yo diga cáncer Margarita dice ¡Vero! ¡¿Sí?! ¡Cáncer! ¡Cáncer! Cuando yo diga cáncer Todo el mundo dice ¡Vero! ¿Cómo cáncer? ¡Vero! ¡Cáncer! ¡Ay! ¡Qué manita! ¡Dime Vero! ¡Dime cáncer! ¡Cáncer! ¡Hermano! El mundo ya se acabó ¡Que se sigue en mí! ¡Mira todo alrededor! ¡Oh! ¡Echamos el tiempo extra! ¡La vida no cuenta! ¡No cuenta! ¡No cuenta! ¡Hermano! ¡El mundo ya se acabó! ¡Oh! ¡Que no sé PIN! ¡Que no sé PIN! ¡Mira tú alrededor! ¡Oh! El alrededor le encanta ¡Están en venta! ¡Están los corazones! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un aplauso para ustedes mismos gente! ¡Oh! ¡Dios! ¡Sí! 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 Tengo una mezcla fuerte de sentimientos pero fuerte loco la mano arriba para la foto la mano arriba para la foto ahí la mano arriba para la foto ahí sumamente agradecido sumamente agradecido por haber escuchado por haber escuchado tu música a ver la mezcla que tengo es porque tengo me emociona mucho y me sobresalta escuchar eso ¿no? ese como ese como ese latiguillo de Cerbero que lo utilizó después para Cerbero que me vuelve loco y escuchar y escuchar a la gente gritando el vero ¿no? y darme cuenta de que lo único que voy a poder hacer yo es gritarlo acá me da una bronca bárbara o sea como que se me mezclan todos los sentimientos porque me da mucha tristeza no poder verlo en vivo no poder disfrutar de eso porque encima cuando vino acá a Buenos Aires yo ni siquiera sabía que él existía ¿no? eso es una locura pero bueno que se yo son cosas que tengo que superar ¿no? y y nada más pero a ver se lo tenía que transmitir loco porque posta tengo una mezcla entre que me arreceba o sea me arreceba el hecho de verlo con toda la gente prendida a fuego ¿no? verlo además en vivo cómo se manejaba en el escenario y vocalmente loco vocalmente el resto nunca nunca lo escuchás como respirar a bocanadas ¿no? porque se le nota que es alguien que que realmente tenía una técnica de respiración de que manejaba muy bien eso tenía como un muy buen manejo del aire porque la intensidad de la voz es todo el tiempo igual la musicalidad cómo rompe la voz ¿no? cómo pone como esta fritura y la roquea fuerte y después como que puede cambiar la voz común sin sin notar ¿no? una una baja de volumen ni nada realmente me parece una locura cómo manejaba las intensidades ¿no? eh y como les dije ¿no? y cómo es vivo y se da cuenta de la jugada de la gente que estaba media apagada entonces los nombra para que levanten y después hacerlos participar con la parte eh de de cancerbero ¿no? y me parece una locura eso porque también él es él se come el escenario loco eh y por eso les digo que hay una mezcla porque escucho a toda la gente gritar el vero y yo digo no loco muero por estar ahí y gritar el vero ¿no? eh y al mismo tiempo me doy cuenta de que nunca lo voy a poder hacer entonces es como como una mezcla muy agridulce loco es muy agridulce pero bueno eh acá están estas dos versiones ¿no? la versión eh del bonus track del disco de Randy Acosta y la versión en vivo con la versión que ya hice hace muchísimo tiempo de guía eh tendríamos todas las versiones de este tema loco que hermoso así que nada si les gustó denle like comenten lo que tengan ganas vayan a seguirme en Instagram Nacho La Huerta estoy subiendo un poquito más del día a día suscribirse a este canal que hay mucha gente que ve los videos que no está suscripta para ustedes un click para mí es un montonazo para seguir creciendo muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos la próxima nos vemos la próxima